¡Suscríbete al canal! ¿Con qué razón si no voy a competir? En el capítulo 36 tendremos el desafío de sentencia y servicios, donde los equipos lo darán todo para mantener sus servicios intactos, luz, agua y gas, y lo más importante el pago del arriendo que está en 15 millones de pesos. Esta prueba se realizará en el Boss Arcoiris, donde jugarán dos hombres y dos mujeres por equipo. Por el equipo Alpha irán JP, Rapelo, Daniela y Aleja. Por el equipo Beta irán Jan, Escudero, Juli y Sara. Y por el equipo Gama irán Flaca, Gema, Iván y Mateus. Ellos tendrán que enfrentarse en el Boss Arcoiris para así poder ganar los servicios y no dejar que le pongan el chaleco de sentencia a una mujer. En el avance podemos ver cómo varios participantes sufren caídas. Entre esos está Daniela del equipo Alpha, Flaca del equipo Gama y Jan del equipo Beta. Al igual también en el avance podemos ver cómo Rapelo le cuenta a sus fuentes que le duele la mano. Recordemos que Rapelo tiene una leve lesión en la mano y en una de sus rodillas. En las redes sociales se comenta que Rapelo se ardua de la competencia ya que se le complica su lesión y en su reemplazo entraría Byron, esta noticia no está 100% confirmada. Es solo lo que se rumora en redes sociales. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 36? ¿Qué equipo crees que gane este desafío de sentencia y servicios? Déjanos tu comentario.